Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube y gracias por estar del otro lado. Para hablar de muchas novedades que hay en torno a Lanús que cerró un refuerzo en las últimas horas, busca entrenador muy activamente por estas horas y está a 24 horas o un poquito más de afrontar su próximo compromiso de la Liga Profesional dentro de una racha muy adversa que lleva el Granate y contra un rival que viene claramente en levantada como lo es el Vélez del Cacique Medina que eliminó a River de la Copa Libertadores que en el torneo local es cierto que no viene del todo bien pero que el otro día se lo empató a River sobre la hora y lógicamente desde lo anímico viene en alza, así que no será para nada sencillo el compromiso de Lanús de mañana para el cual en las próximas horas o en un ratito en realidad arrancará, por lo menos a la hora que estoy grabando yo, martes a la tarde arrancará la última práctica con Rodrigo Acosta a la cabeza y posteriormente saldrá la lista de convocados y podremos hablar del equipo y demás pero bueno, lo cierto es que me da la sensación de que por estas horas las principales novedades pasan más por la oficina de presidencia que en el campo de juego de Lanús en la Fortaleza o que en las canchas auxiliares del Polideportivo, así que vamos a estar hablando de todo eso pero antes de profundizar en cada uno de los temas, como siempre agradecerles a todos los que se suscriben al canal a los que activan las notificaciones para quedar pendientes de todos los contenidos que van saliendo en este espacio ayer no pudimos hacer el vivo que habitualmente intentamos hacer todos los lunes pero saben también que además de estos videos cortitos, cada tanto nos encontramos para charlar, para analizar para compartir, debatir y todo lo que tiene que ver en los videos de YouTube así que próximamente habrá una nueva edición de eso bueno, arrancamos por lo concreto y lo concreto es que Lanús tiene a su sexto refuerzo se trata de Guillermo de Amores, este arquero uruguayo de 27 años que empezó a sonar después de la eliminación en la Copa Sudamericana y que finalmente después de una semanita o 10 días de novela, de incertidumbre o de lo que fuera fue anunciado hace un ratito nomás como nuevo refuerzo del conjunto Granate lo primero que hay que decir es que para que esté habilitado para jugar por lo menos lo que entiendo yo, salvo que haya algo que desconozca pero por lo menos lo que marca el reglamento es que Lanús tiene que transferir a un jugador al exterior o a un equipo de primera división que esté usando su cupo yo ya se los expliqué varias veces pero hasta el 8 de agosto hay tiempo para reforzarse siempre y cuando vendas o prestes a un jugador al exterior o bien un equipo que prestó o vendió un jugador al exterior te saque, por decirlo de alguna manera, un jugador ¿de quién se habla a estas horas? bueno, se habla de que Newells quiere un arquero yo no lo tengo chequeado, por lo menos mandé algún mensaje todavía no lo pude confirmar de que Newells quiere un arquero y como vendió a Castro, Nico Castro si no me equivoco el nombre, ahora se me hizo una laguna pero creo que es Nico Castro al Genk de Bélgica también creo que es el Genk de Bélgica pero bueno, vendió un jugador a Europa y lo concreto es que Newells tiene un cupo y bueno, si lleva a uno de los arqueros de Lanús sea Monetti o Morales Lanús podrá inscribir a Guillermo de Amores digo de los arqueros, podría ser a cualquier jugador no necesariamente tiene que ser un arquero para que Lanús lo inscriba a de Amores pero bueno, ese es a priori el rumor que más concreto podría transformarse desde la dirigencia de Lanús por ahora no me lo confirmaron y no vi que ninguno haya puesto digo ninguno de los partidarios de los que habitualmente informan como uno del día a día del Granate pero bueno, lo concreto es que de Amores firmó hasta diciembre del 2026 es decir que es una apuesta a corto, mediano y largo plazo de la dirigencia de Lanús esto es claro porque es un jugador visto y traído por los dirigentes casi que Lanús no tiene entrenador más allá de que está Rodrigo Acosta que es claramente un interino había jugadores que llegaron por pedido de Almirón y jugadores, lo explicaba la otra vez Luis Chebel en la nota con Julián Fernández jugadores que los trae la dirigencia porque los ve como posibilidad de negocio de posibilidad deportiva y lo que fuera así que se trata de un uruguayo de 27 años que viene del Deportivo Cali donde fue campeón el año pasado donde este año jugó Copa Libertadores donde también como habrán visto me imagino más de uno de ustedes fue protagonista de algunos bloopers y goles poco felices que le convirtieron en el elenco colombiano yo charlaba con un colega justamente de Cali y me decía que no lo veían como un arquero que ve todas las seguridades ahora lo cierto también es que es un arquero en una muy buena edad me parece a mí para ser arquero donde por lo general van tomando madurez como todos los futbolistas a medida que pasan los años pero mucho más en el puesto de arquero ya después de 7, 8 años de carrera salvo algunos pocos y es el caso de De Amores que se inició en el Liverpool de Uruguay donde prácticamente jugó la mayoría de su carrera y donde empezó a llamar la atención del resto de los equipos tal es así que lo compra o lo lleva el Fluminense Brasil allá en el Fluminense no ataja no suman partidos no suman minutos vuelve a Uruguay va a Boston River tampoco ataja se empieza a reinventar en Phoenix de Uruguay y desde allí lo lleva el Deportivo Cali en 2021 renueva su contrato en 2022 pero había renovado solo por un año entonces le quedaban 6 meses de contrato ejecutó la cláusula de salida y Lanús le hizo un contrato a largo plazo así que prácticamente se trata de un futbolista que llega libre o sea llega libre me imagino que Lanús es el club que le pone la plata para que resinda en Colombia salvan de 100 mil dólares pero digo prácticamente para lo que es una transferencia a costo cero y bueno y lo que tiene más allá de su trayectoria en el fútbol a nivel clubes es que pasó por la sub-17 por la sub-20 por la sub-22 barra 23 en los Panamericanos o sea jugó Sudamericano y Mundial sub-17 Sudamericano y Mundial sub-20 donde además fue elegido el mejor arquero del torneo y los Panamericanos que bueno fueron sub-22 o sub-23 y recientemente fue convocado por Alonso para la fecha la última doble fecha de eliminatorias de la selección uruguaya así que la realidad es que a partir de esa convocatoria pelea por un lugar como tercer arquero en la lista o tercero o cuarto arquero en la lista de la Celeste para la Copa del Mundo bueno veremos si llega para convertirse en el arquero titular para pelear para esperar y que decía el entrenador que en realidad claramente es lo que va a pasar pero bueno una apuesta fuerte porque evidentemente un contrato de cuatro años es una o de tres años y medio es o de cuatro años y medio perdón cuatro años y medio es una una apuesta fuerte pero bueno todavía no puede estar habilitado lo estará en cuanto Lanús transfiera a alguno de sus futbolistas la búsqueda del entrenador yo les había dicho el domingo después del partido con Godoy Cruz que era obvio que se iba a empezar a hablar de entrenadores y un rato después fue Mariano Baltico que tiró los primeros cuatro nombres Pelegrino con reciente paso por Vélez Eduardo Domínguez con reciente paso por Independiente Frank Darío Gudelka con reciente paso por Huracán y Martín Palermo reciente paso por Aldo Sivi digo todos esos entrenadores que este año arrancaron el año dirigiendo en esos equipos que mencionaba el primero apuntado fue Pelegrino por momentos dio la sensación por lo menos por lo que se expresaba lo que se manifestaba y que había bastante optimismo pero el flaco Pelegrino contestó al igual que le respondió hace unas semanas a Colón que lo buscó cuando se fue Falcioni que por ahora prefiere esperar alguna posibilidad de Europa además a mí me contaban que Pelegrino tiene desarmado su cuerpo técnico por lo menos a cómo estaba de cuando dirigía en Vélez porque su ayudante principal se fue a dirigir a Perú porque su preparador físico era de Vélez y se quedó en el club entonces la verdad es que no estaba evidentemente con planes de volver a dirigir en inmediato y cuando parecía que podía ser Pelegrino bueno la dirigencia se llegó el no el segundo que fueron a buscar parece que fue Eduardo Domínguez que también la verdad es que es el que más reciente quedó con en libertad laboral por decirlo de alguna manera después de su renuncia al Independiente y también parece que la respuesta de Domínguez fue que prefiere esperar y no agarrar tan rápido un nuevo club en su momento se lo había vinculado con Boca por ejemplo o alguna chance del exterior o de Europa o donde fuera y bueno y Lanús medio que tuvo que empezar a sumar otras alternativas se quedaron de esa primera lista inicial Cudelca y Palermo y hoy también Mariano Antico contaba que Diego Flores conocido popularmente en el fútbol como el traductor el ex colaborador de Bielsa que tuvo su primera y hasta ahora única experiencia en Godoy Cruz es otro de los candidatos a mí me decían yo lo contaba hace un rato en las redes sociales del lado de Lanús no pregunté ni me dieron certezas de cuál es la intención con Diego Flores pero del lado del traductor me dicen que obviamente está dispuesto para agarrar así que si Lanús se decidiera ir por él no se llevaría un no como respuesta como si se lo llevó de Pelegrino y si pareciera ser la respuesta de Eduardo Domínguez y además obviamente hay un par de nombres que le ofrecen a la dirigencia de Lanús a mí me contaron esto creo que no salió en ningún lado yo tampoco lo puse en mis redes sociales que uno de los nombres que le ofrecieron a la dirigencia de Lanús es el de Aldo Dutcher el ex jugador de la selección argentina que jugó en Europa mucho tiempo y demás que dirigió a la reserva de Newells hasta hace uno o dos años creo y desde entonces estaba trabajando en las inferiores del Deportivo de la Coruña y lo ofrecieron a Lanús pero la respuesta fue que lo que buscan es alguien con un poco más de experiencia es lógico porque cuando a mí me daban este nombre yo decía tiene que ser demasiado convincente el proyecto de Dutcher para que la dirigencia apueste por él porque después de la apuesta que no era una apuesta por Almirón pero que después de la elección de Almirón saliera mal que la apuesta por darle tiempo a Rodrigo Acosta hasta el momento salió muy mal porque el resultado fueron tres derrotas consecutivas que además incluyeron la eliminación en Copa Argentina no puede salir mal la elección del próximo entrenador porque que salga mal en Lanús la elección de este entrenador significa arrancar el 2023 mirando la tabla de los promedios si es que todavía no la están mirando ahora así que tiene lógica que Dutcher no sea el elegido por más de su paso por la reserva de Newells o por las inferiores del club español así que así que nos queda en el tintero saber qué es lo que pasa con el gringo Haynes un hombre que pareciera ser ideal para un club como Lanús y que por el momento no no se posiciona como como posible entrenador más allá de que quizás en algún momento sí lo puede hacer pero por lo menos no en este momento porque si no yo me imagino que hubiese sido al primero que hubiesen ido a buscar así que la intención de la dirigencia claramente es por lo que decían algunos era intentar cerrarlo antes del partido de mañana pero si no pueden antes del fin de semana Rodrigo Acosta dirigirá mañana después Lanús tiene que jugar el domingo contra Gimnasia en La Plata y como mucho ya el lunes me imagino que querrán tener al nuevo entrenador al mando del equipo ya para para afrontar lo que se viene después en cuanto al equipo la realidad es que parece que no va a haber muchas modificaciones digo modificaciones perdón no modificaciones modificaciones en cuanto a regresos porque Brailler y Café todavía me parece que no están para jugar porque Belmonte como yo les conté ya un par de veces tiene ese guince de rodilla porque el Laucha Costa se está recuperando un desgarro hoy Fortaleza contaba Fortaleza Granate que tanto Belmonte como el Laucha iban a ser exigidos a ver si estaban y la realidad es que si no están al 100% o al 95% no sé cuánto sentido tiene que los arriesguen o que se apuesten por jugar un partido que no están para jugarlo así que veremos después bueno hay que ver si Rodrigo o si hubo alguna charla más allá de que obviamente los dirigentes le deben dar tranquilidad y plenas facultades a Rodrigo Acosta para que elija el equipo pero saber si Aguilar el colombiano está para jugar o no porque tampoco se sabe si no juega porque todavía le falta de lo físico de lo futbolístico porque no es del gusto del entrenador de turno en este caso Rodrigo Acosta a ver si lo pone a Bollio de arranque en lugar de Facundo Pérez o si prueba con Blando por San o por Baraldo no me lo imagino saliendo del Pepe pero bueno está claro que ninguno es intocable y bueno y alguna otra modificación no sé no sé por dónde puede venir pero está claro que el Anú necesita cambiar lo que sea necesario para intentar sumar un triunfo pero bueno veremos con respecto a esto cuando salga la lista de convocados y habrá que esperar un par de horas más para conocer el equipo que va a poner Rodrigo Acosta mañana 21 a 30 el partido del Granate por la fecha de 9 entre semana contra Vélez en la fortaleza y las novedades que seguramente seguirán corriendo en las redes sociales del mundo de la Nuz y los invito a seguirme en arroba Juli Micheles en Twitter principalmente también en Instagram porque son días decisivos con respecto a la búsqueda del entrenador para la Nuz les mando un abrazo grande nos encontraremos seguramente mañana después del partido contra Vélez salvo que durante las próximas horas se defina al nuevo entrenador Granate sino sí después del partido con Vélez y bueno y la seguimos con este presente turbulento que vive el elenco Granate de la Nuz de la Nuz